Se van preparando con sus poesitas del año Ya es lo primero que ha hecho, no solo hay en el barrio Con las oídas se van tirando bollas de nieve Gritando de sonrisas sobre un mirando que muere Cuando ya dice el voto, se acuerda que es el sol Que se pasara un hueco, es el progreso y el sol A ver si reciba el rojo, el mundo más alto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!